Las relaciones me decías, yo tengo buena relación con Hugo de Pedro, una buena relación, una relación cordial, con Máximo no tengo relación, tengo excelente relación con Sergio Massa, muy buena relación. ¿Con Alberto? Y muy buena relación con Alberto, sí, con Alberto hemos tenido idas y vueltas, pero tengo buena relación, estuvimos hablando antes que se fuera a España, y la verdad que lo aprecio mucho, me parece una persona sumamente valorable, sumamente inteligente, me parece un tipo que va a tres pasos adelante de un montón de cosas. Hay armadores de consensos, Fernando Enrique Cardoso en Brasil, Felipe González está marcado como un armador de consensos, o la Moncloa fue el ejemplo de consenso en Argentina. ¿A vos te parece una locura pensarte como una especie de armador o acercar partes, hoy con Mauricio, podrías tener una, te lleva bien con Alberto, tenés cierta relación con Hugo de Pedro, que es Cámpora, tenés cierta relación con Mauricio, creo que lo viste hace un tiempo atrás. Sí, hablé la semana pasada. Hablaste la semana pasada, no sé, ¿te pasa ni por la cabeza la posibilidad de poder ser quien acerque un poco? Bueno, ahora están hablando. Pero me encantaría y me parece que es algo que el país se... A veces viene el acercamiento por el lado menos pensado. No, no lo debemos, no sé si soy yo, porque me parece, yo no sé si tomar esa responsabilidad, ojalá si alguien me lo pide o le parece posible. ¿Es que necesitamos un acercamiento? Pero es que no tengo ninguna duda, hay países que van andando más allá de lo que pase políticamente, o sea, en España, o sea, yo digo, vino, pongo siempre España, pero para tomar el caso, vino Rajoy acá, lo condecoramos, le dimos, y le pegaron un vuelo en el trate a los tres meses, entró a Pedro Sánchez, y la gente ni sabe si sigue. No, y no se sabe si sigue. Pero por eso no sabe si sigue, va a seguir otro, y después vendrán, no sé, iglesia, y España sigue, y el país no es que va, no, porque se cayó y el euro, y no, no sé, defaulteamos, defaulteamos en euro. No pasa eso, acá cada toque político es un escándalo en lo económico, el país en ruina, otra crisis, entonces yo creo que en algún momento me parece que habría que establecer como, bueno, un lineamiento, decir, bueno, para acá vamos, vaya vos o vaya yo, o sea, va a ser un programa de panel, un programa de baile, bueno, vamos a ver, bueno, van a hacer, no sé.